Es la música con zanzan Si a un hombre internacional Toda la gente de ahora No la deja de gozar La salsa viene arrollando Óyela bien, camarada Y vamos metiendo mano El grupo, la libertad La salsa viene arrollando Óyela bien, camarada Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad La salsa viene arrollando Óyela bien, camarada Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad La salsa viene arrollando Óyela bien, camarada Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad La salsa viene arrollando Óyela bien, camarada Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Los toneros de la libertad Y vamos metiendo mano Óyela bien, óyela bien, óyela bien Qué rica, cha! Oyela bien, camarada Vertiendo mano La salsa con la libertad Oyela bien, camarada Gracias por ver el video.